No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Se quedó tu olor Tan pronto salgo de la casa, me pregunta por ti Toda persona que me encuentro de ti Tiene que hablarme, quisiera concentrarme La mente despeja, pero no puedo olvidar tu olor Ay mami, ¿por qué me sucedes conmigo? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Ay mami, ¿por qué me sucedes conmigo? Ay mami, ¿por qué me sucedes conmigo? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti A tu perfume de miel, a ti A tu perfume de miel, a ti Mi터 conmigo Moide Tempene Taperna Taperna ¡Gracias! 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 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10